Oye, resuelve tu calor, resuelve tu diversión, resuelve tu verano con Pepsi y 7-Up que tienen 50,000 dólares en premios cash. Solo tienes que subir tu recibo de compra con un producto de cualquier empaque de 7-Up y un producto de cualquier empaque de Pepsi a resuelvetuberano.com y listo. Podrías ganar uno de dos premios de 5,000, uno de 10 premios de 1,000 y uno de 200 premios de 150. Participa hoy y para más información busca las reglas en Facebook 7-OPR y Facebook Pepsi-PR. Concurso válido hasta el 10 de julio 2020. Bueno, tengo el carrito de compras selectos. Tengo el carrito de compras selectos. Ya estamos ahí preparados. Aquí le voy a enviar saludos a Mariana de la Clínica Externa en Auxilio Mutuo. Mariana, Mariana de Clínica Externa en Auxilio Mutuo. Saludos de parte de Tamara que la atendieron super bien allá. Bueno, tengo el carrito de compras selectos. ¿Quién tengo por ahí? Tengo Alberto. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Weepa, bebé, qué linda. Alberto, presenta para tu familia. y ustedes son de donde de guayama de guayama de guayama muy bien mi panita alberto quien tú quieres que lance el carrito por por ti hoy está por el productor está tapín está la modelo está tamara estoy está estoy yo está tapita jacy está carlos está rey mundín está todo el mundo aquí sin presión pero te toca a ti que mi amigo se lleve la compre mire 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 qué familión tiene mira qué familia bonita qué familia tiene ahí así que está bien preparado a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres de gabin duro hoy se va se va se va se va se va dale increíble bueno estamos listos para hacer el sorteo loco el primer sorteo loco por y alex se registraron en 10.000 personas en una mención a 10.147 personas se registraron 10.000 personas en nada es mucho más difícil registrarse porque tiene que tener por el nombre o sea que no es votar votar es mucho más fácil que registrarse y se registraron 10.000 personas bueno mire lo que vamos a hacer yo voy a llamar a el sorteo a alguien que se inscribió verdad y entonces lo voy a llamar y él me va a decir que sobre él quiere tengo el sobre 1 sobre 2 sobre 3 sobre 4 y sobre 5 ok aquí hay de 20 dólares hasta 200 dólares hasta 200 dólares él escoge sobre y luego abrimos y verificamos que se ganó mi amigo ya a la que yo lo llame y él le coge el teléfono ya el ganador porque algo se va a ganar pero pueden ser 20 dólares puede ser 200 dólares vamos a hacer la primera llamada de sorteo loco vamos a ver esto está bueno ahí está escoge ganador vamos a ver vamos a escoger obviamente me tiene que coger el teléfono pendiente todo el mundo pendiente todo el mundo el sorteo loco me pidió todas estas semanas quisiéramos el sorteo el teléfono ahí está pues está pensando a ver quién escoge ya le dimos álex ahí está ahí se queda hasta que salga está ganador nilda colón nilda colón te estamos llamando nilda de cidra ahí está ahí está buenas noches nilda cómo está bien gracias a dios nilda feliz y felicidades gracias por estar con nosotros bien gracias a dios eres la primera ganadora de sorteo loco cuando tú te inscribiste hoy o en estos días que lo subimos a las redes hoy hoy mismo muy bien nilda y entonces está viendo el programa ahora mismo muy bien nilda yo ya tú ganaste algo ganaste pero ganaste está bien mira pero ahora te toca a ti mi amor que sobre tú quieres escoger el 1 el 2 el 3 el 4 o el 5 tengo desde 20 dólares hasta 200 dólares están por ahí pero dale una orejita alex dale una orejita al guito una clave no sé nilda qué número el 1 del 1 al 5 de nilda el 3 el 3 ok vamos a abrir el 3 ahí está nilda vamos a ver cuánto se va a llevar nilda la primera en la primera participante nilda y te gustaría cambiar el 3 está la orejita nilda quiere quieres otro numerito nilda es más mira el 3 no existe y la voy a hacer contigo esto porque eres la primera dime otra número el 2 el 2 buen número excelente diría yo perfecto este tampoco existe ahora existe el número del 1 al 5 1 4 el 5 el 5 ahí está el 55 gracias natalia el 5 que tú crees este alex está bien el 5 para ella y el 5 te gusta mucho te gusta mucho dime nilda dime el 5 el número mío de la suerte toda la vida me encanta te gusta mucho ni la verdad Te llevaste 200 dólares Te llevaste 300 dólares Gracias productor Gracias productor Está contento Vamos a una pausa ¿Qué pasa? Espérate A chequear a ver Habían de 20 dólares El 1 tenía 20 El 4 tenía 100 El 2 tenía 50 pesos Y el 3 tenía 75 Pero Nilda, mira, milagro Y me voy por aquí Me está mirando el productor El primer número que dijo Nilda Ella lo dijo